Vamos acá con los platillos riquísimos, aquí en el cenote, es aquí verdad, la muestra de la gastronomía de Valladolid, de Yucatán. Háblanos un poco de este tradicional platillo de la que mucha gente nos conoce a los vallisoletanos como la tierra de la longaniza. Platícanos de este sabroso platillo. Así es, miren, aquí tenemos lo que es la longaniza asada, es un platillo original de aquí de Valladolid. Viene siendo lo que es como una tira de carne embutida, acompañado con lo que es su chiltomate, con lo que es su cebolla, su guarnición de verduras y su naranja agria. Tenemos acá uno de los platillos súper exquisitos, verdad, el relleno negro, que está hecho a base de recado negro. Lo que es condimento negro a base de carne de pollo desmenuzado y bud negro. Es un platillo súper tradicional, igual de aquí. Es un platillo hecho, enterrado bajo tierra, con hojas de, así como tipo lo que es el pollo pivir. Es puerco y pollo. Es puerco y pollo. Y de este lado tenemos lo que es el queso relleno, es el queso de bola tipo holandés, rellena con carne molida de puerco, con salsa de tomate, dentro de un caldo tipo espeso que nosotros llamamos por esa base de maíz. Y de este lado también tenemos el famoso pollo pivir, explícanos un poquito de eso. El pollo pivir es un platillo que originalmente lo hacemos enterrado bajo tierra, con hojas de plátano, así como tipo horneado bajo tierra. Como si fuera cochinita. Exactamente, es casi lo mismo que lo que es la cochinita, es solo que el carne de pollo. Ok. Así lleva el mismo procedimiento. Y de este lado también vemos que tenemos los famosos ya tradicionales panuchos. Panuchos. Los panuchos son como tortillas hechas a mano, rellenas con frijol refrito, que se fríe, se le pone lo que es carne de pollo desmenuzado encima y verduras. Ok. Así es, esos son los panuchos. Y aquí tenemos los papatzules. Los papatzules son tortillas rellenas con huevo duro, huevo sanguchado, pañadas con salsa de tomate y una salsa especial de pepita de calabaza, semilla de la calabaza. Todo súper natural. Todo súper natural. Muy bien. Así es. Y bueno, pues ya para finalizar y cerrar con broche de oro, tenemos la charola. Explícanos un poquito por qué la charola. Aquí le presentamos lo que es un plateo que se llama bandejas saquí, donde nosotros juntamos todo lo que son los plateos típicos, tradicionales de por aquí. Por ejemplo, tenemos lo que es el pokchuk, este es lo que es el pollo pibil, los panuchos, este es el queso relleno, los famosos lomitos de Valladolid, la longaniza asada y en medio está lo que son los papatzules. Ok. Esta es la bandeja saquí. Esto es lo que, pues, la gente es lo que pide muy en común. Exactamente. De hecho, hay mucha gente que nosotros recibimos de afuera. Nosotros les recomendamos lo que es este plateo que se llama bandejas saquí, por si desean probar de todos los plateos más típicos que tenemos por aquí. Así es. Así es. Pues ya saben, amigo baisoletano, amigo visitante, no se pierdan la visita a este hermoso lugar, regalo de la naturaleza. Acompañado de estos riquísimos platillos, todo de la gastronomía yucateca, algo muy tradicional en nuestro estado, en nuestro Valladolid. No se lo pierdan, vengan, se pueden refrescar en las aguas del cenote y a la vez comer delicioso. Muy bien. Y ya para finalizar, doña Leidy, platícanos el descuento para los vallisoletanos. Nosotros manejamos un descuento para los vallisoletanos del 15% en el total de su cuenta. Y también quiero decirles que cuando comen aquí, consumen en el restaurante, es gratuita la entrada al cenote. Ok. Y también vemos que también hay salvavidas. Sí. De hecho, el cenote, las aguas del cenote son los de los cenotes más seguros que hay. No tiene cuevas, no tiene corrientes. La profundidad no es tanto como se pensaba, tiene 25 metros de profundidad. Las aguas son muy limpias, cristalinas y tenemos la protección civil que salva vidas para que se sientan todos seguros. Ok. Doña Leidy, platíquenos un poco cuando llega el visitante, ¿qué platillo es lo que piden? Muchos vienen por el pochú. Vienen, de hecho, un guapo con almero que aquí tuvimos el domingo. El domingo, como estamos en temporada alta, ya todas las mesas estaban ocupadas. Y vino una turista y dice, yo de aquí no me pochú. Hasta que yo coma el pochú, porque a mí me recomendaron el pochú de aquí. Así que yo espero que se desocupe una mesa y espero que me atiendan esa. Porque yo no me voy sin el pochú. Pues ahí está. Así que invitamos a toda la gente, igual porque no solo al turista, sino a la gente de Valle Solentana. Que la verdad, a veces pensamos, ¿dónde nos vamos? Ya habitamos aquí, pero de verdad, aquí hasta ahora está precioso. El lugar súper natural, el cenote. Pueden venir a comer aquí, meterse, traer a los niños en el cenote. Hay salvavidas, todo súper seguro. Pues muchísimas gracias, Doña Leidy. De verdad que es un placer estar aquí, el recibimiento de verdad. Estamos súper agradecidas con usted. El trato de los chicos también muy amables. Pues nosotros seguimos y continuamos. Unas palabras ya para finalizar la invitación para la gente. La invitación para todos los ciudadanos vallisoletanos. Bueno, no solamente los vallisoletanos. Todos los que viven en la ciudad de Valladolid, aunque no sean vallisoletanos, son bienvenidos en este restaurante. Entonces aquí, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Les aseguro que la comida es muy rica y la atención también. Ok, ¿tus horarios? Abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos desayunos también. Ok, pues ahí está chicos, ya saben. Vengan con toda la familia. Si tienen amigos que llegan a visitar este hermoso Valladolid, tráiganlos aquí en el restaurante El Cenote es aquí. Pues continuamos en su programa Sábados en el Hogar. Gracias. 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 Gracias.